El IES Vázquez Díez de Nerva fue el primer instituto de la provincia de Huelvan impartir enseñanzas de bachillerato hace casi 90 años. Hoy en día continúa con esa tradición que lo convierte en un centro singular por su variada oferta educativa. La etapa educativa correspondiente al bachillerato está estructurada en dos cursos académicos. En ambos el alumno debe cursar una serie de asignaturas obligatorias y otras que puede elegir en función de la modalidad de bachillerato que desee cursar. Artes, ciencias y tecnología o humanidades y ciencias sociales. Una de las señas de identidad del centro nervense es pertenecer al reducido colectivo de institutos andaluces que cuenta con la modalidad de bachillerato de artes plásticas, diseño e imagen. Esta modalidad está dirigida a estudiantes que presentan interés o destrezas relacionadas con alguna forma de expresión artística como el teatro, el cine, la pintura, la escultura, etc. La superación de esta modalidad de bachillerato permite el acceso a gran cantidad de estudios superiores y a un gran número de puestos de trabajo relacionados con el sector de las artes. Desde la materia de dibujo artístico uno de los aspectos más destacables es que se trata de una materia básicamente práctica donde las aulas se convierten en talleres. Un reto de comienzos de curso es convencer al alumnado que todo el mundo es capaz de dibujar y pintar que no se necesita de un don especial con el que nace sino que como cualquier otra actividad como pueden ser las deportivas pues necesita su entrenamiento, su motivación y ganas de aprender. Para ello comenzamos con el conocimiento teórico de diferentes corrientes artísticas, planteamos tareas y proyectos en los que el alumnado experimenta con un gran abanico de técnicas y procedimientos gráfico plásticos como es la pintura, el dibujo, el grabado, siempre combinando la parte más artesanal con la tecnología. Así van adquiriendo destrezas y afianzando conceptos importantes como la forma, el color, el volumen, la composición. Nuestra labor cuál es acompañar al alumnado en todo este proceso, guiándolo y acompañándolo por supuesto, pero siempre dejándole la suficiente libertad para que disfruten y disfrutando desarrollen su capacidad creativa y crítica que tanto les va a servir para diferentes ámbitos de su vida, todos los ámbitos, incluso el laboral. Porque no podemos olvidar que lo que tenemos en nuestras manos son presentes y futuros pensantes. La asignatura de música es una asignatura que se da en 1º y 2º de la ESO de manera obligatoria y que en 4º de la ESO se da de manera optativa. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la suerte de tener el Bachillerato de Artes, sobre todo en 4º de la ESO, encauzamos la asignatura hacia el lenguaje audiovisual, porque es un poquito lo que más se va a dar en Bachillerato. Entonces, intentamos hacer alguna, vemos alguna película analizando la banda sonora, intentamos entender ese lenguaje que tiene la música en el cine y sobre todo, sobre todo, encauzarles hacia esas asignaturas que van a hacer. En 1º y 2º que la asignatura es obligatoria, tenemos muchas posibilidades, tenemos una parte teórica, una parte práctica, pero sobre todo, claro, no podemos hacer que todos los chicos toquen igual porque unos vienen del conservatorio, otros nunca han hecho nada de música. Entonces, sobre todo, intentamos que entiendan el hecho musical, que también esa parte audiovisual se hace un poco más de hincapié teniendo en cuenta cómo es el instituto y sobre todo que sepan escuchar música, que les guste, porque hay muchas cosas que no conocen. Maestro, ¿por qué nos pones a operar? Pues hombre, porque si no te la pongo yo, a lo mejor nunca la escuchas y al final todo eso les gusta. Esta asignatura trabaja el lenguaje visual, que es otro tipo de lenguaje de comunicación más, como puede ser el inglés, el francés y como todo lenguaje se puede aprender desde cero y ser entendido y usarlo también como medio de expresión. El lenguaje visual no solamente se trabaja en el ámbito artístico, sino también en el tecnológico, científico, ingeniería, arquitectura, etcétera. Además, el lenguaje visual es universal, se trabaja, o sea, está en todo el planeta y además el 80% de la información que nos lleva del mundo exterior nos llega a través de la imagen. Los beneficios que aportan las materias artísticas es una mayor capacidad cognitiva, se crean nuevas conexiones neuronales, además genera dopamina en el cuerpo de relajación, aumenta la autoestima y sobre todo trabaja mucho la imaginación y la creatividad, que hoy en día están muy valoradas como valor humano en el campo laboral, ya que no puede ser sustituido por una máquina. He hecho muchísimas asignaturas como cultura de visual, diseño, que me ha servido para saber que diseño no sólo es de moda, sino que hay muchos tipos de diseño, como el gráfico, que está en todas partes. Realmente las artes sirven para muchísimas cosas. También dibujo y volumen, que me ha servido para más o menos saber lo que quería hacer más adelante, que quiero hacer artes escénicas, es a lo que me quiero dedicar, que me di cuenta este año y yo recomiendo el bachiller de artes porque a mí me ha servido de mucho para evolucionar, pintar y dibujar me ha ayudado mucho también a desahogarme como método de desahogo y a mí me ha hecho muy feliz. En el mundo actual es imposible obviar la potencia que tiene lo audiovisual y la imagen para para comunicar. Desde esta perspectiva en el bachillerato de arte de Lee Vázquez Díaz lo que lo que estamos poniendo en valor es conseguir que el alumnado aprenda a dominar a base de prácticas y de conocer en profundidad las herramientas y los secretos de la comunicación, como digo, de la imagen y de lo audiovisual, que este alumnado pueda llegar a expresar su creatividad, sus ideas, sus inquietudes con naturalidad, que esto es un punto realmente que requiere tiempo, pero aquí se puede conseguir. El uso de la tecnología en la actualidad está dando a los últimos de un tiempo para acá que aparezcan nuevas profesiones, profesiones relacionadas con lo audiovisual, con la imagen, con la comunicación y en este sentido nuestro departamento apuesta por una metodología con la alianza de las tecnologías para que el alumnado esté en contacto directo con el mundo real. De esta manera es como se trabaja, digamos, en el mundo laboral. Una de las cosas o el enfoque que tenemos desde el departamento en ese sentido es un enfoque a futuro, un enfoque en el que no solo hay que estudiar el bachillerato de artes para ser artista como tradicionalmente se entiende, es decir, pintor, escultor, sino que también hay nuevas corrientes, más que nuevas corrientes, nuevas formas de arte. En este sentido, por ejemplo, ya están diciendo hace tiempo que el nuevo arte o el décimo arte serían los videojuegos. La idea sería que este bachillerato artístico no solo sirviese para formar artistas, sino para formar profesionales en el siglo XXI, en el mundo actual y del futuro, que sepan desenvolverse con fluidez y con naturalidad y expresar todo lo que llevan dentro del futuro en el mundo audiovisual. Esta asignatura no solo trata de las disciplinas clásicas de la historia del arte, sino que también profundiza en las disciplinas más contemporáneas, como es el cine, y no tan contemporáneas como es la danza, incluso la moda, la joyería, el cómic. Digamos que abre el abanico a una serie de disciplinas que habitualmente no se dan en la historia del arte. Esto hace de esta asignatura una asignatura muy completa para formarse un criterio y una opinión sólida a la hora de hacer una crítica o de valorar o de debatir en el mundo del arte de hoy día. En el mundo de hoy, si echamos una mirada a nuestro alrededor, prácticamente todo lo que podemos ver está diseñado por alguien. En este sentido, la asignatura de diseño es una asignatura cargada de futuro y de posibilidades laborales. Nosotros, en el departamento, aliados con la tecnología, queremos que el alumnado sea capaz de desenvolverse con naturalidad en el software que realmente se utiliza en los estudios de diseño, con ordenadores que realmente tienen posibilidades para gestionar esos programas e invitamos a que investiguen ellos por su cuenta la infinidad de posibilidades que tiene esta asignatura para poder realizarse personalmente en el mundo artístico. En esta asignatura tratamos de implementar el conocimiento a través de diferentes tipos de lenguajes para que el alumnado adquiera una serie de competencias y destrezas en el análisis, en la codificación y decodificación de lenguajes complejos, teniendo en cuenta que el mundo actual es un mundo audiovisual. Las posibilidades son infinitas y tenemos la suerte de contar con este bachillerato en nuestro instituto y contar una asignatura como cultura audiovisual garantiza que nuestro alumnado salga muchísimo más preparado que si no tuviéramos esa línea y esa modalidad de bachiller. El Instituto Norbense también es abanderado de la ciencia y la tecnología, siendo el único centro educativo de la comarca en ofrecer materias como geología, física o dibujo técnico. Esta modalidad permite adquirir los conocimientos y destrezas básicos en el ámbito científico, de manera que los alumnos, al terminar, posean las herramientas fundamentales para comenzar estudios universitarios de grado correspondientes a la rama del conocimiento científico y tecnológico. Del mismo modo, es posible acceder a los ciclos formativos de grado superior relacionados con este campo y a determinados puestos de trabajo si el alumno opta por acceder al mundo laboral una vez finalice sus estudios. Lo que quería comentaros es sobre todo las asignaturas de química de segundo bachillerato y de física de segundo bachillerato. Sobre todo, no sé, hacer un llamamiento a los alumnados de cuarto, de otro centro, que sepan bien elegir cuando estén en primero de bachillerato las optativas que tienen, que sepan después que cuando se presenten a la PEBAU, una les van a contar más y otra menos. Aprovechando que estamos en el laboratorio de física, que arriba está el otro de química, quería invitar al alumnado de cuarto a que se piensen bien que la asignatura de dibujo técnico, que aquí tenemos a la compañera, ahora yo creo que ya la voy a conocer, pero bueno, ahora os la presento, y la asignatura de física son importantes para toda la ingeniería, para muchísimos ciclos superiores, que a lo mejor no lo conocéis, para óptica. Entonces, es una asignatura que está un poquito como, como es tan difícil, está un poco como abandonada y entonces solo la acogen dos o tres alumnados. Este año, por ejemplo, hay un solo alumno en el centro que está recibiendo, digamos, la asignatura de física y de dibujo técnico, pero no por ello este instituto ha quitado esa especialidad. Entonces, ahora mismo, bueno, pues promover el bachillerato científico-tecnológico, porque la verdad que tiene una salida muy amplia en la PEBAU o la física, por ejemplo, puntúa 0,2 o 1,2 en la mayoría de las carreras de ingeniería, en fin. Y lo que os iba a comentar de la compañera, que ya es la que da dibujo técnico en segundo de bachillerato, que yo creo que ya la conocéis. Y bueno, nosotras dos, por ejemplo, somos las que estamos compartiendo al único alumno que está ahora mismo en el bachillerato científico-tecnológico. Y nada, pues animaros si queréis a visitar el centro o a preguntar, y por lo menos, sobre todo, sobre todo, a que el equipo de orientación de vuestro centro os diga realmente la salida que hay en ciencias de la salud, en el tecnológico, y bueno, ya en las artes y en los demás bachilleratos también. Después también os quería comentar un poco del proyecto Esteam que llevamos a cabo en el centro. Este ha sido el primer año, y entonces el año que viene, supuestamente la mayoría del profesorado estará dentro de ese proyecto. Entonces, bueno, pues no sé, animaros a eso, porque es un proyecto en el que vamos a tratar sobre todo las ciencias y el arte, y bueno, este instituto, por ejemplo, es el que se dedica a eso. Ciencias, tecnología, matemáticas, arte y la ingeniería. Pues hola, bueno, básicamente mi compañera ya ha comentado todo, y en lo referente a dibujo técnico, pues comentar que es que todo lo que nos rodea, todo, todo, desde muebles, móviles, automóviles, edificios, todo, 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 está construido con el lenguaje del dibujo técnico, es primordial en nuestras vidas. Entonces, tiene muchísimas salidas y no se les da la importancia debida. Es cierto que todas las ingenierías se basan en el dibujo técnico, por lo tanto, es una materia a tener muy, muy en cuenta. Las ciencias sociales lo que intenta es estudiar el comportamiento de los humanos y sobre todo el comportamiento social. Entonces, este enfoque social nos permite que tengamos una perspectiva de cómo hemos llegado hasta aquí y lo más interesante, que nos podamos anticipar a un futuro cambiante y lleno de incertidumbre. Entre las materias que se pueden cursar, tenéis las matemáticas aplicadas, que aprovecha el conocimiento que traéis ya de cuarto de la ESO para cursarlas y mediante una metodología muy práctica de resolución de problemas de las ciencias sociales, lo que nos hace es introducirnos en ese campo, en ese ámbito. Otra vez, esta asignatura la tenéis en primero y en segundo de bachillerato. Otra asignatura que podéis encontrar en segundo de bachillerato es geografía. La geografía nos acerca al concepto de medioambiente, a la tierra, define los límites políticos, nos dice, se esmenta el territorio, nos explica cómo van a ser. Es una asignatura muy interesante. Otra asignatura interesante que tenéis, tanto en primero como en segundo, es economía, que además es la que yo imparto. Entonces, en primero de bachillerato tenéis la asignatura de economía. La economía, lo que vais a ver en el primero va a ser las teorías económicas, vamos a hablar un poco de economía, de la macroeconomía a través de las magnitudes, por ejemplo, el empleo, la inflación, la renta nacional. Luego vamos a hablar de microeconomía, de cómo se relacionan los mercados, los inversores, los trabajadores, las familias, los trabajadores, y de nuestra visión para impartir la asignatura es trascenderla, es verla con un poco de distancia, siendo un poco crítico con el sistema capitalista actual e intentando conocer nuevas formas de hacer economía, como la economía del bien común, como la economía del buen vivir. Esa es nuestra perspectiva. En segundo de bachillerato tenéis la asignatura de economía de la empresa. En economía de la empresa lo que se va a estudiar es todo el ecosistema empresarial de una empresa. Entonces ahí lo que vais a ver son cómo se organiza una empresa, legislación, contabilidad, administración, cómo se gestionan los recursos humanos, marketing. Igual que en el caso anterior, nuestra perspectiva nos la llevamos hacia un concepto de sostenibilidad y de transformación digital. ¿Cómo está afectando todo eso al concepto de la empresa? Y os preguntaréis, ¿qué salidas tenemos cuando hacemos bachillerato de ciencias sociales? Pues podéis acceder a los grados de administración y de finanzas, podéis acceder al grado de derecho, al grado de ciencias del deporte, ciencias de la educación, a turismo, a relaciones laborales, dentro de este ámbito a cualquiera de ellas, es decir, administraciones públicas, ciencias políticas. Así que bueno, ¿qué deciros? Que os invitamos a que curséis el bachillerato de ciencias sociales. Por último, el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el Instituto de Nerva ofrece una defensa férrea de las humanidades, los idiomas y las ciencias sociales, manteniendo asignaturas como el Y, desaparecida de itinerarios de muchos centros educativos. Esta modalidad está dirigida a un grupo muy amplio de estudiantes que muestran interés y destrezas en la lectura, la comunicación, memorización, razonamiento abstracto, y permiten adquirir conocimientos y destrezas básicas en los ámbitos sociales y humanísticos para poder continuar con éxito de estudios universitarios de grado correspondientes a la rama del conocimiento de Humanidades y Ciencias Sociales. Pues aquí en el IES Vázquez Díaz se imparte latín y griego en segundo y primero de bachillerato. Tenemos un alumnado reducido, pero suelen ser muy brillantes, que les gustan mucho las materias. Estos alumnos obtienen muy buenas calificaciones en las pruebas de la EBAU. Y pueden escoger carreras como periodismo, como historia, como filología. Educación primaria. Pues para defender esta materia de latín y griego tenemos aquí dos alumnos que os van a hablar de su asignatura preferida. Aprovechamos la ocasión para potenciar la enseñanza de estos idiomas grecolatinos. No solo porque constan del origen de nuestra lengua y que hablamos gracias a estos idiomas, sino que también es una asignatura que merece la pena. Me gustaría que haya más información sobre estas dos asignaturas, ya que se las tiene muy desvalorizadas, que se pueden incursar a muchos tipos de carreras gracias al griego y al latín, y que los caracteres fundamentales de nuestra sociedad han sido fundados en Grecia y en Roma. Como por ejemplo nuestra filosofía, la ciencia, nuestro pensamiento diario, todos tenemos que dar las gracias a ello. Y bueno, nada, animaros, porque son asignaturas que merecen la pena y que dan un cambio a tu vida. Este tipo de estudios, en cualquiera de sus modalidades, permite a un estudiante obtener el título de bachiller, requisito para la continuación de estudios en instituciones universitarias.